Hola habladores, bienvenidos a mi canal. Soy Denise, tengo 10 años, yo soy un niño Asperger y hoy vamos a preparar volcán de chocolate. Los ingredientes son harina, en mi caso es de avena, una pizca de sal, 3 cucharadas de cacao en polvo, aceite de oliva, leche entera, media cucharada de azúcar, un huevo, levadura química y chocolate. Empezamos la receta. Lo primero que tenemos que hacer es batir un huevo y batimos bien. Ponemos un huevo que hemos batido y vamos a poner en una taza. Vamos a echar una pizca de sal, azúcar, cacao en polvo, un chorrito de aceite. Cuidado. Echamos la levadura, la leche, vamos a echar harina, vamos a echar harina de avena y mezclamos y ahora vamos a meterlo en la microondas. Durante un minuto, han pasado un minuto en la microondas, hemos puesto con un agujero para meter el chocolate dentro. y lo vamos a meter a la nevera durante un minuto más. Esto sería el resultado, el volcán de chocolate. Espero que si os guste, suscribáis y compartid con todos vuestros amigos y familiares y me das un buen like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós habladores! ¡Adiós, adiós!